Hola que tal mis queridos amigos y ya estamos una vez más en su programa La Nueva Saga Grupera señores, nadie nos gana, somos el programa más visto de México y el día de hoy les quiero presentar a grandes amigos del programa de televisión La Nueva Saga Grupera, ellos son el grupo Leñera 5-7. Vamos a los pandillas, muy bien muchachos y querido Joano un gustazo verlos. Gracias Luis, gracias por la invitación. Los veo bien chambeadores, tienen un montón de promoción, ahorita nos van a platicar, pero antes voy a presentar uno a uno para que toda la gente los conozca, de este lado. Claro que sí, mi nombre es Hugo Palma, originario de Coyotepec, Estado de México y aquí andamos ejecutando la voz. Eso, vocalista, Joan. ¿Qué tal amigos? Su amigo Joan Arriaga, tubero de Leñera 5-7. Muy bien, de este lado. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alberto Camacho, andamos en el acordeón con Leñera 5-7, originario de Apasco, Estado de México. Saludos hasta Apasco, a toda la gente bonita de Apasco. Hola, ¿qué tal? Roserola Alonso Galván, originario de Coyotepec, Estado de México. Eso, muy bien. ¿Qué tal mi gente? Justin Rodríguez, baterista del grupo y originario igual de Coyotepec, Estado de México. Eso. Mi gente hermosa, Kevin Arriaga, tambora de Leñera 5-7. Saluditos. Eso, muy bien, de este lado. Saludos para toda la raza que nos está viendo, compadre. Felipe Castro, voz de Leñera 5-7. Arriba Huamuchi, Sinaloa, compadre. Eso, saludos a toda la gente bonita de Sinaloa. Ahí nos ven mucho y saludos a toda la gente bonita que está radicando en la Unión Americana, que no se pierde el programa más visto de México, la nueva saga agropera. Mis queridos amigos, traen promoción. Traen promoción y yo los veo, como les decía al principio, los veo muy inflados. Andan ya pegándole duro a la radio, a la televisión. Platícanos un poquito, amigo. Con todo, hermanito. Esa es la tirada de Leñera 5-7. Ahí andamos más o menos. Ahorita se escuchó que andábamos bien. Pero ni así paramos, compadre. Esa es la cuestión. Somos banda Leñera 5-7. Promocionando el rugío León. Así es, compadre. Al cienazo. Al cien. Pues ni tan al cien porque te veo con una pata rota más. Póngale un ochenta y cinco. No es buen momento para parar la promoción porque están con todo, muchachos. Yo sé que tuviste un accidente, pero así se vienen a rifar aquí al programa más visto de México. Así le damos con todo abusados, viejones, porque salió barato la moto. Mis queridos amigos de las redes sociales, ¿cómo aparecen en redes sociales? Visítanos la página oficial ahí en Facebook como Leñera 5-7 y sigan nuestros videos en YouTube. Próximamente en todas las plataformas digitales. Eso. Muy bien. Números telefónicos, Joan. Claro que sí, mi compa Luis. Al cincuenta y cinco dieciséis cero uno cuarenta y seis ochenta y dos. Marquenos, mándenos mensaje. Ahí estamos para servirles. Exacto. Y quiero recomendar, señores, a los promotores de todo el país que nos están viendo, llévese grupos y artistas de calidad que recomendamos en el programa más visto de México, la nueva sana de Grupera. Mi querido amigo, bienes sorpresas porque ya sé que van a estar en Bandamax. Ya me corrieron el chisme. Primero Dios, estamos estrenando viejo el videoclip de El Rugío León. Vamos volando a Bandamax para que primero Dios toda la gente nos apoye. Por favor, mi raza, apóyennos. Radio. También van a radio. Radio, mi hermano. Ahí estamos al cienazo en las radios. Vamos a andar sonando en varias estaciones de radio. No mencionamos, pero vamos para allá, viejo. Vamos con todos. Leñera 5-7, papá. Perfecto, señores. Ya escucharon, señores. Nos invito a que no se vayan. Ya está con nosotros aquí el grupazo del momento. Ellos son Leñera 5-7. Vámonos con ellos. La nueva sangre y grupera se ha convertido en el programa independiente más visto del país. Y tú también puedes participar. Comunícate con nosotros para que los medios que nos siguen y nuestros miles de suscriptores conozcan tu talento. Sé parte de la nueva sangre y grupera. y se llama Leñera 5-7. Esta historia que les cuento es de un joven con valor. Un muchacho muy sencillo que nació para triunfar. De raíces muy humildes, pero bueno pa' chamar. Orlando desde ni. Su talento demostró. El negocio fue creciendo. El linaje continuo. Ahora mueve grandes cifras. El progreso nos llegó. claiming que le cae. El primer cifras. ToddYO. Este es sobre los billetes razón para humillar. De su padre fue gente y noción para ayudar. Y la ausencia de su hermano la recuerda con dolor Y jamás, jamás nos vamos a olvidar Tu destino estaba escrito, lo obligó a madurar A guerrito y muy duro, el rujito de león El muchacho tiene corte y ganas de trabajar Es la empresa de mi jefe, un negocio familiar Con la banda se pesca y un whisky pa' empezar Un saludo al compadre, 5-7 es tu señal El progreso trae, mi Dios, y mi empresa no caerá Los esfuerzos de mi jefe, siempre los voy a apreciar A mis hijos yo les pido, no se rindan por favor Les juro, pronto nos vamos a encontrar Que si se pudo, papá Las 5-7 ¿Te gustó este video? Suscríbete ahora y presiona la campanita Para estar pendiente de los nuevos lanzamientos Del programa más visto de México Tú también puedes participar Si tienes una agrupación o eres solista Escríbenos un WhatsApp y te diríamos Cómo ser parte de la nueva Sangre Grupera Salud No 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 No